Es una falta de respeto que se compare el nivel de esos daños con decir o no decir algo. ¿Qué está pasando en el Chile de la obra? Que cualquier organización, sea quien sea, sea la PUC, sea cualquier persona, nos tiene que venir a decir que ustedes pueden hacer esto, que ustedes pueden no hacer esto. Ponerle el límite, ponerle la censura por sobre un contenido artístico. Se critica todo el objetivo de la actividad. Deberíamos estar unificándonos por esto, pero simplemente separando. Eso es lo más duro de toda esta situación. La separación. La están segregando, la están separando. Por respeto a la demás gente que va a hablar, les pedimos por favor que... Quiero denunciar que nos cortaron. Teníamos más canciones para tocar y no nos dejaron tocarlas. Así que eso me parece una falta de respeto para con nosotros, que a nosotros nos dispararon, nos invitan a tocar y nos cortan el show. Así que muchas disculpes. Nosotros queríamos seguir tocando, pero no se puede. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Bastante inesperados desde la que se supone que es nuestra vereda, no censuren. Así que más que nada ese sentimiento, porque igual la censura siempre está en todos lados, pero que venga desde donde se supone que es tu vereda, duele bastante. Gracias. 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 Gracias.